¡Bienvenidos chicos, chicas! Tiene bastantes días que no juego a Battle for Neighborville De hecho creo que la última vez fue en uno de los videos que dejé grabados para el fin de año Para ser honesto, ahora mismo creo que es el plans que estoy jugando menos Pero obviamente no quiero dejar de lado ningún plans Es decir, quiero mantener todas las series, a lo mejor unas en mayor cantidad que otras Así que hoy, volvemos Vamos a reaccionar al evento del mes de Enero El primer evento del 2021 Ya ni me acuerdo el orden en el que fueron los eventos Así que esto de recordarlos un año después Está siendo como un pequeño refresco de memoria Flashbacks del pasado, recuerdos de Vietnam Pero como siempre, antes de empezar, un buen like Se agradece muchísimo todo el mundo suscrito al canal Y hoy también quiero hacer un poquitito de spam Sobre que me sigan por Instagram Tienen el link en la descripción Hace unos días subí fotito nueva por los 500 mil suscriptores Así que chicos, los veo por allí Me harían muy feliz si me regalan un follow Ahora si ha acabado el spam, vamos a empezar Entonces vamos a ver que es lo que tiene en Battle for New World Para nosotros en 2021 Y chicos, a ver, a ver Eh... ¿Qué? Es... Eh... Espera, ¿qué? No, 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 no Espera, no, no te creo, ¿no? No te creo Ah, ya me acordé Estaba a esto, a esto A un microsegundo De quejarme, de gritar y de decir ¿Qué es esto? No han cambiado el evento Pero ya me acordé que en diciembre El evento es donde cae la nieve Donde está todo cubierto Inclusive es de noche Hay regalitos y todo el tema Pero en enero está todo hecho hielo Lo más sobresaliente es que ya no es de noche Sino ahora es de día Es decir, el sol ha salido La nieve Bueno, en teoría la nieve se está derritiendo, ¿no? Por eso es que ya está como descubriéndose el suelo Hay hielo por las partes de arriba Allí también Y los adornos navideños Se han... Ido El evento del mes lleva el nombre de Snow Day Como, no sé, día nevado Día de la nieve Algo así Y bueno, como cada momento vamos a hacer el pequeño recorrido Realmente no hay mucho que sobresalir No hay nada que no hayamos visto seguramente Además de eso, chicos Quería comentar esto Me han dicho bastante últimamente Y he estado viendo que por allí se comenta Que esto ha vuelto Under construction Es decir Recuerden que esto sucedió Cuando el mago El zombie mago que de hecho ahora mismo llevo Estaba por salir como personaje jugable Empezaron a haber misterios por aquí Referencias Y entre ellas fue esto Que ponía under construction Algo así como que estaba bajo construcción Estaban en proceso En trabajo De hacer algo Además de eso También aparecieron personajes Como esta Zombomba O este Zombistain Con bomba Zombomba Como sea Y nos pone el siguiente mensaje Si los Zombistain Son marionetas De zombiditos Tranquilos Darán con las bases secretas De las plantas Pero estos personajes Aparecieron Cuando estaba por salir El mapa este ¿Cómo se llama? El de... No el último que salió El que es de la playa No, no, no El anterior a ese Ahora mismo no recuerdo el nombre Pero este donde el final Bueno tienes que Digamos que Acompañar a los Zombistains Con las bombas Y que del equipo planta Es el pepino este gigante Que es el personaje Que apareció del otro lado Seguramente también Voy a visitar a Rux A ver que tiene para nosotros chicos 25 estrellitas gratis Oigan De estrellas gratis Y gratis Y gratis Ahora mismo tengo 5400 No todas habrán sido Seguramente así Pero la mayoría O la mitad O más de la mitad Si que han sido Acumulaciones gratuitas Así que Rux Gracias Te quiero bro Muchísimas Muchísimas gracias Por los regalitos Bueno Quiero seguir con el recorrido Chicos Todo sigue un poquito nevado Poco a poco Se empieza a derretir Pero bueno Lo que quería decir ahora chicos Esta puerta Esta puerta Igual que la otra Que recién visitábamos Es cuando el zombie mago Estaba por salir Realmente no sé Si signifique algo O si simplemente Dejaron el mapa Así el año anterior Y ahora que volvió El mes de enero Simplemente reactivaron El archivo Que correspondía Al mapa Y apareció así Como se quedó El año anterior Realmente se me haría Muy gracioso Y un poco triste También Que lo hayan dejado así Y que ahora que lo hayan activado Ni siquiera se han acordado Que esto es Lo mismito De cuando estaba el hype Porque saliera El personaje misterioso Mágico Que en plan Estaba aquí dentro Con chispitas mágicas Y que todos decíamos ¡Wow! Y ya saben que unos meses después De mantener como ese hype Esa emoción De las puertas misteriosas Una supuesta base secreta Pues terminó estrenándose Unos meses después Creo que en el evento Este de los Leopard Chounds Este donde todo es De tréboles De color verde Los duendecillos Y todo eso Así que bueno Tocará esperar a ver Que sucede Yo la verdad Dudo mucho Que vaya a suceder Algo nuevo Me da a mi Que es lo mismo Que el año anterior Pero sin haberlo quitado Y miren De este lado Ese es el personaje Otro que había aparecido Para entonces No sabíamos que era Se nos hacía rarísimo Ver esto Antes de que el mapa Este nuevo También hubiese salido Chicos Vamos a ver El mapita de premios A ver que tal ¿Cuál era el del mes de enero? No tengo la mínima idea Desde el mes anterior Me quedé con 50 orbes Preparados De que estuve ahí Juntando monedas Para grabar los últimos videos De el 2020 Así que chicas Preparados 3, 2, 1 ¡Bam! Ah pues ya lo tengo Que decepción De verdad Esa fue mi reacción Ya está Pensaba aquí meter hype Y demás Pero no se puede Que me he estampado Cuando iba a entrar Con el hype Y la reacción O sea Esa fue mi reacción Real Natural De lo que acabo de ver Chicos Que el mapa anterior Fue El del dragón Del siglo Y es que ya me acordé Pues claro En enero Se celebra el tema Del año chino Y todas esas movidas Así que esto hace referencia A dicha celebración Y por ende está El dragón este Bueno Estilo de ese dragón chino En plan dorado Y demás Y ya lo tenemos Claro Si fue uno de mis personajes O de mis skins favoritos Durante mucho tiempo Lo utilicé Lo traje al canal Y demás No hay muchísimo Pues no hay No hay nada más A ver que voy a repasar esto Muy por encima Pero pues que ya lo tenemos todo Que si un baile para carnívora De shup shup Que si un emoji de gatito Muy bonito Que si los malabares Con elotes Ah y aquí fue donde se consiguió Mi legendario Zombie vaca O más bien soldado vaca Que yo le llamé mucho tiempo Recuerdan esas épocas de arena Donde siempre En las últimas rondas Rondas complicadas O para cerrar en plan Épicamente Llamábamos A este poderosísimo Soldado vaca Que tiempos eh Que tiempos Que tiempos A ver que más tenemos acá Ah si un conjunto De super gallina Y que una de las piezas Legendarias En este mes Fue el sombrero Gato de batalla Y bueno Llegando a este punto final Aquí debería de desbloquearme esto Y decir Wow La legendaria del mes Pero ya la tengo Así que El dragón Milenario Obviamente es muchísimo mejor El dorado El skin secundario Ya saben que a veces Es mejor el primero A veces el segundo El caso Que tenemos Todo desbloqueado 42 de 42 Y tengo 50 orbes Desde el mes anterior Esperando para Gastarse No hay mucho más que decir Chicos Me encantaría Que esos orbes Se pudieran gastar De alguna otra manera No sé Convertirlos en monedas O a lo mejor Cambiar esos orbes De premios Por cápsulas De estas De objetos O no sé Cualquier otro uso El caso es que La pudiéramos gastar Y así poder jugar Y conseguir nuevas Y no estar jugando partidas Y que cada partida Veas que tienes El límite En fin chicos Plants por favor Danos alguna noticia Alguna novedad Querido dios del plantas No nos decepciones Esperamos que este 2021 Tengas algo Para nosotros Una men en el chat Para que esto sea realidad Pronto Por favor Así que nada chicos Video cortito El clásico De cada mes Si quieren que traiga Más BFN Por el canal Estaré jugando Algunas partidas De BFN Seguramente en el mes Obviamente me estaré Enfocando más En Garden 1 Que ahora mismo Hay muchísima Más diversión Y más cosas por ver Pero no quería dejar Este juego de lado Por el canal Dejenme un buen like Me despido Nos vemos en el siguiente video Y adiós ¡Suscríbete al canal!